Música 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 Para los niños, nada más queda Y este amor, la música no llega Para los niños, nada más queda ¡Oh! 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 Algo volvió, acabó de las cosas Y yo desperté, queriendo soñarla Algo tiempo atrás, pensé que lo escribí Que nunca soñé, las trampas de la voz ¡Oh! 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 Y este amor, la música no llega Nada nos librará, nada más queda Y este amor, la música no llega Nada nos librará, nada más queda 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 ¡Gracias! ¡Gracias!